Pues ahí le pueden dar a usted toda la información para que usted proteja su vehículo totalmente legal. También se tramita un seguro contra daños a terceros para que esté bien protegido y esté usted tranquilo y aproveche los beneficios que le da Ana Promex. Y bueno, pues estamos dando inicio a la emisión correspondiente a este día, jueves 19 de abril del año 2018. Y pues tenemos bastante información que se ha generado. Y bueno, como le hemos venido platicando acerca de este muy lamentable caso de Valeria Ahumada, esta joven mujer que fue asesinada bajo condiciones que aún se están investigando, pero trascendió que el novio fue detenido en Sonoyita según que portaba droga. Y bueno, pues están haciendo las investigaciones al respecto de lo que ocurrió con esta joven Valeria que como le digo, pues es algo que pues se estremeció a la opinión pública por la 23 años, ¿no? De una joven madre y que bueno, pues se dijo que había sido, había acudido a casa de su novio, había salido de ahí a las 6 de la mañana, que había abordado un taxi Uber, cosa que se verificó y que no fue así. Y bueno, pues resulta ser que se informa que el que fuera novio de esta mujer, pues estaba en Sonoyita, ¿no? Y pues da más a qué pensar, digo, no podemos afirmar nada, pero pues como que mi novia, alguien que muy cercano a mí, la asesinan y me voy de paseo para Sonora, ¿no? Entonces, pues son esas cosas que se están ventilando. Y bueno, a este respecto, el gobernador Francisco Vega de la Madrid hizo declaraciones y dijo que las autoridades han sido eficaces al investigar la muerte o las muertes de mujeres que se han dado en la entidad. señaló que del caso de la joven Valera Ahumada, que fue asesinada con extrema violencia, está casi, o está muy cerca de ser desahogado por parte de la Procuraduría. Y bueno, pues, la noche del miércoles para jueves, o sea, para este día, trascendió que el novio de la víctima se encontraba huyendo y que fue localizado en Sonohita, en el estado de Sonora, y fue arrestado por posesión de droga para uso personal. El gobernador dijo que se lamenta este hecho y que se aplicó, como siempre, en resolver casos, prácticamente está resuelto por cuestiones de legalidades, no podía ampliar más los conceptos, es decir, si daba información de más, se caía en este supuesto de la violación al debido proceso. Y entonces, bueno, pues, que va muy avanzado el caso y que se debe de ser muy cuidadoso en la construcción o en la integración de la carpeta de investigación para ser presentado ante el juez. Y bueno, pues, se le cuestionó al gobernador Francisco Vega si se amerita emitir una alerta de género para Baja California por el incremento de homicidios dolosos en contra de mujeres que se ha dado en los últimos tiempos. Y el mandatario, pues, aclaró, así como lo hizo Francisco Rueda Gómez, el secretario general de gobierno, que no es facultad del gobierno local, sino es una facultad del gobierno federal emitir este tipo de alertas o dejar estos asuntos en este estatus y cuando se emite una alerta de género, bueno, pues, se le dan ciertos lideramientos a los gobiernos locales, como en el caso de Baja California, y que, bueno, cuando se ha emitido, que los han cumplido. Y, bueno, pues, dice que la entidad, o sea, en Baja California, se ha trabajado para que las corporaciones policiales se apeguen al protocolo, ya que me espantó nuestro director, dice que las corporaciones policiales en Baja California se apegan al protocolo indicado para atender feminicidios desde el momento en que se detecta que un homicidio doloso en contra de una mujer. Es decir, que no esperan a que la autoridad federal emita la alerta de género para tratar el asunto como tal. Entonces, con o sin alerta de género, asegura el gobernador del estado, Francisco Vega, que se ponen en mancha los protocolos. Dice, dijo que aquí en Baja California no esperamos a que nos indiquen alerta o no. Aquí todos los eventos violentos, sobre todo cualquier pérdida de vida de una mujer, se inicia la investigación como si fuera feminicidio y quien lo define es el Poder Judicial. Si los agravantes de ese delito se encuadran en feminicidio, señaló. Y sí, pues es lo que le comentaba yo a usted en una emisión pasada. Entiendo yo, ¿no?, de querer subrayar el hecho cuando se atenta de esta manera tan salvaje, tan aberrante en contra de una mujer. Pero lo mismo, pienso yo, que es igual de grave que también se mate a un varón, a un masculino o a un niño. A un niño que también, pues se supone, ¿no?, que dada, por ejemplo, la mujer, dada de que físicamente es, en algunos casos, hay en otros en que no, pero bueno, en la mayoría de los casos, lo común es de que ante una mujer, ante un varón, pues la mujer lleva las de perder porque tiene menos fuerza física la mujer. Y no estoy diciendo que sea menos ni nada de eso, simple y sencillamente que es una condición natural. Y entonces es aquí donde se da esta situación. Ahora, la alerta de género es porque se supone que hay una hazaña por el hecho de ser mujer. Pero en esto, bueno, puede ser hasta, digo, sin asegurarlo, puede ser hasta un delito pasional. ¿Por qué? Pues que se puso celoso el novio o la expareja de esta mujer o alguien que la asesinó con mucha hazaña, con una forma totalmente aberrante. Entonces, por eso le digo a usted que esta es una situación en donde sí se da esta situación de la alerta de género, aunque no lo haya emitido así el gobierno. Entonces, pues, ese es el avance que se hay. Y bueno, también el gobernador dijo que es responsabilidad de la sociedad tomar precauciones para evitar sufrir percances violentos en la medida de lo posible, siempre poniendo por delante la seguridad de las familias. Y pues, permítanme, coincido aquí totalmente con el gobernador porque, pues, es imposible, ¿no?, que cada miembro de esta comunidad o de la que sea tenga un policía, cada mujer o cada individuo de esta, tenga un policía que lo esté cuidando, ¿no? Entonces, bueno, pues, aquí se debe de aplicar el menos común de los sentidos, que es el sentido común, ¿no? Este, pues, no ponerse en riesgo, no ponerse en el tocadero, no hacer cosas que nos pongan en peligro, ¿no? Este, tomar precauciones, en fin, ¿no? Y no estoy diciendo que sea culpa de esta joven mujer que haya encontrado de esa manera tan aberrante, tan dolorosa, tan inexplicable la muerte, o sea, no es culpa de ella, pero sí hay que echar ojo de chícharo con quien nos juntamos y las cuestiones, ¿no?, del flagelo de nuestros tiempos es de que por la gente drogada, pues, hace cosas inimaginables, ¿no?, cosas tan salvajes como esta, ¿no?, la descripción de las heridas que le fueron infringidas a esta joven mujer, pues, nos hablan del autor o los autores de este homicidio, pues, es este, es totalmente aberrante, es inexplicable, o sea, no es concebible esta hazaña de un ser humano hacia otro y, bueno, pues, puede ser, se puede dar el caso que haya sido bajo el influjo de algún enervante que nos hace cometer estupideces como la antes descrita. Entonces, pues, hay muchas personas que piensan, que consideran que es este, las autoridades, ¿qué están haciendo? Bueno, las autoridades van a hacer lo que tengan que hacer y no las estoy defendiendo ni mucho menos, pero tampoco podemos decir que este crimen en particular sea culpa de la Procuraduría o de la Policía Municipal o de la Policía Ministerial, pues, no, es responsabilidad de quien no se cuidó adecuadamente. Entonces, desgraciadamente, se cae en estas situaciones y ojalá y esto pudiera servir como experiencia para, pues, para tener, tener este, ojo a visor sobre estas cuestiones. Miren, pues, vamos a pasar a otro asunto. Fíjense que se informa que avanza la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola como miembro de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados. El diputado federal de Exaltación, González Ceseña, informó que este jueves se votó y aprobó en comisión el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola remitida por la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Durante la 25 reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Agricultura realizada este juicio, González Ceseña destacó que para Baja California es fundamental la aprobación de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola ya que es una actividad que ha traído como consecuencia una derrama económica muy importante en los últimos 30 años en la región. Esta es la famosa Ruta del Vino. Agregó que el desarrollo económico actual del municipio de Ensenada y Playas de Rosarito se puede explicar o no se puede explicar sin la industria vitivinícola, por lo que está seguro que el pueblo de Baja California da un reconocimiento al esfuerzo que ha realizado esa comisión legislativa del Congreso de la Unión. Y bueno, la Junta Directiva y posteriormente la comisión en pleno para sacar adelante este dictamen o sea que va a ser enviado al pleno y bueno, pues ya le estaríamos informando si realmente se avanzó, avanzó esta ley que sí, tiene su importancia dada el desarrollo de la industria vitivinícola en Baja California. Le recuerdo que este programa es patrocinado por Anapromex. Anapromex es una organización que lo apoya a usted para que cuide su vehículo de motor que es su patrimonio familiar, todo ello dentro de los límites de la ley. Anapromex tiene varias sucursales en Baja California, bueno, obviamente en Mexicali, en este caso, en el Valle, en San Felipe y bueno, pues en pantalla le mostramos los números de teléfono para que usted pueda llamar si es que así gusta, pueda hacer una cita, se acerque con los amigos de Anapromex donde le van a dar toda la información de qué requisitos se tienen porque todo esto es dentro de los límites de la ley, es decir, si llega usted con un vehículo año 2018, pues obviamente no se lo van a poder registrar dentro del padrón de Anapromex porque eso sería contra la ley y Anapromex pues está en favor de la legalidad y bueno, pues como le digo, hay unos teléfonos en pantalla, usted puede llamar y puede tener los servicios y las ventajas que le proporciona a ser parte de Anapromex. Hacemos un corte y regresamos. Noticias relevantes Contenido de análisis De cara a la sociedad Baja California en la mira 3033 No te lo pierdas Sistema Digital de Noticias No te lo pierdas Casa de la Esperanza Centro de Rehabilitación Católico Si ya estás cansado de sufrir por la enfermedad del alcoholismo o drogadicción acércate con nosotros podemos ayudarte a encontrar una salida Ingreso voluntario Teléfonos 564-6900 y 563-8441 Casa de la Esperanza Por su sistema digital de noticias un servidor doctor Daniel Jiménez los invitamos a ver su programa Ambiente Social todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por su sistema digital de noticias Contadora Concepción Navarro los invitamos al programa Ambiente Social patrocinado por la Fundación Medio Ambiente Sama en Baja California correo fundacionmásbc arroba gmail punto com nos esperamos Hola profe Pasen chicos Entonces por eso faltaste ayer Estaba crudísimo Yo ya no tengo remedio pero ellos aún podrían Puedes dar la batalla por perdida o buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos vigésima tercera semana nacional compartiendo esfuerzos Alcoholismo en el medio educativo del 15 al 21 de enero de 2018 Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC 01800 216 92 31 www.wamexico.org.mx Noticias relevantes Contenido de análisis De cara a la sociedad Baja California en la mira 3033 No te lo pierdas Sistema Digital de Noticias Bien continuamos en 3033 Déjenme darle las gracias a José María Rosa Ruiz que nos está viendo Leopoldo Mendoza Jorge Soto también nuestro buen amigo José de Jesús Jiménez dice que bueno Martín que andas enchamarrado se hace necesario porque el clima con aire contaminado es propicio para pescar enfermedades del sistema respiratorio y luego pues mi queridísimo Mesías pues con la con la con la no a estas alturas de la vida no sino a estas profundidades bueno no nos vaya a agarrar ahí un aire de cruzado saludos mi buen amigo Jesús Jiménez bueno Germán Pérez también gracias Bringa Janet gracias y fuerza en medios también se ha unido y bueno pues gracias a todos los que nos están viendo aquí a través del sistema digital de noticias Mexicali y bueno Mario Gamboa también aquí nos marca gracias por Efraín Macías también gracias a todos ellos que nos están viendo y bueno pues mire tenemos más esta información que ustedes que multaron al sindicato de burócratas resulta que durante la segunda sesión ordinaria del mes de abril el pleno del instituto de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales del estado de Baja California hizo efectiva la multa contra el sindicato único de trabajadores al servicio de los poderes del estado municipios e instituciones descentralizadas de Baja California esta multa fue para la sección Tijuana y bueno pues se comenta ahí que esta es la primera multa que se aplica a el que aplica el instituto a un sujeto obligado desde que la ley otorgó esa facultad esto lo dijo el presidente comisionado Octavio Sandoval López bueno resulta que el 22 de marzo del año en curso se notificó de manera personal al secretario general del sindicato único de trabajadores al servicio de los poderes del estado municipio instituciones centralizadas de Baja California lo que conocemos comúnmente como sindicato de burócratas porque el nombre soto está muy largo y bueno pues de la sección Tijuana se le notificó el requerimiento en el cual el pleno del instituto de transparencia le ordenó entregar la información solicitada por un ciudadano en relación a los ingresos egresos sueldos honorarios y compensaciones así como adeudos al sindicato por concepto de cuotas y montos en el periodo comprendido de los años 2014 2015 y 2016 el requerimiento se dijo bajo el apercibimiento de que en caso de no entregar el informe se le impondría una multa correspondiente a 12.090 pesos 12.000 pesos y 90 pesos 12.090 pesos y bueno pues para un sindicato y más como el de burócratas pues es como quitarle un pelo a un gato ¿no? bueno en fin en virtud de lo anterior dicho sindicato fue omiso en entregar respuesta alguna por tal motivo el pleno del instituto de transparencia determinó hacer efectivo el apercibimiento en contra del secretario general del sindicato único de trabajadores al servicio de los poderes del estado municipios e instituciones centralizadas de baja california sección tijuana aplicando la multa 150 veces el salario mínimo vigente es decir 12.090 pesos de igual manera con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública del ciudadano y en vista de que persiste el incumplimiento por parte del sujeto obligado se requirió una nueva cuenta al secretario general del sindicato otorgue respuesta al solicitud de la información pública de manera clara sencilla y fácil comprensión esta vez de no presentar respuesta será creador a una nueva multa hasta que la resolución sea cumplida en la sesión también se acordó desclasificar parcialmente la información contenida en el registro estatal vehicular de la secretaría de planeación y finanzas del estado solo en cuanto marcas líneas y modelos de los vehículos ya que esa información debe ser pública a petición del ciudadano entre otros acuerdos bueno pues así es que fue multado el sindicato de burócratas y bueno pues a ver qué pasa más más adelante y mire fíjese que ya ve que que ha habido una polémica que pues ya tiene algún tiempo un mes más o menos que se ha venido planteando por distintos actores políticos y también por miembros de la iniciativa privada sobre todo del centro de la ciudad en el sentido de esta decisión que se tomó allá en el centro del país de que la construcción de la nueva puerta internacional de la nueva garita que va a desembocar ahí a lo que es la calzada de los presidentes la calzada de río nuevo que también se le conoce así para que se utilice esta arteria pues que es muy ancha para la entrada y salida de vehículos de motor de Estados Unidos y los que quieran entrar de aquí para allá y los que quieran venir de allá para acá entrar aquí a Mexicali y cerrar la garita del centro la que actualmente se está utilizando bueno se suponía que iba a haber ahí una este una serie se iba a construir una serie de realidades para que los que vinieran en automóvil con toda facilidad pudieran ingresar a la avenida Reforma o a la López Mateos como es actualmente y de ahí bueno pues distribuirse a lo largo de consultorios médicos restaurantes en fin etcétera y resulta ser que se tomó la adición hubo una deducción o se quitó del presupuesto la cantidad de 350 millones de pesos y ya no se va a hacer esta esta vialidad que correctaría como le digo usted directamente ahí al centro sino que únicamente el desfoje sería directo a la avenida de los presidentes o a la avenida Río Nuevo y bueno pues esto dicen los comerciantes que esto significaría el fin de los comerciantes ¿no? entonces ante esto hubo una propuesta en donde se dice que todas las fuerzas políticas representadas en la vigésima segunda legislatura del estado de Baja California respaldaron la propuesta y entonces es así como el congreso del estado aprobó por unanimidad la proposición presentada por el diputado Eugenio Núñez Lozano la cual fue respaldada por todas las fuerzas políticas que integran la junta de coordinación política por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del estado de Baja California y el Instituto de Administración y Avaluos y Bienes Nacionales realicen gestiones necesarias para evitar disminuciones presupuestales y así poder continuar con el proyecto original de la construcción del nuevo puerto fronterizo de Mexicali conocido como Garita Centro y bueno pues digo el esfuerzo está bien y se agradece pero a mí se me hace que en primer lugar es a destiempo y en segunda pues son exhortos y como lo comentábamos con el asunto allá de San Felipe de que se echa a andar el proyecto este de declararlo zona turística prioritaria pues son llamadas a misa ¿por qué llamadas a misa? porque todos escuchamos ¿no? cuando tenemos una iglesia cerca todos escuchamos las campanas ¿y quiénes van? pues los que quieren y los que no quieren no van ¿no? entonces por eso coloquialmente se dice que estos exhortos que hacen en el Congreso ya sea a la autoridad local al gobierno del estado o a la autoridad federal pues son llamados a misa ¿no? y bueno debido a la importancia del tema la propuesta incluye que ambas autoridades se sirvan a remitir toda la información sobre el estado y avances de dicha obra a la presencia de esta soberanía o sea de la Cámara de Diputados con la finalidad de tener información pronta suficiente y disponible en relación al caso lo anterior es el resultado de la mesa de trabajo que sostuvo en días pasados el diputado Núñez Lozano en su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional con representantes del sector de turismo médico empresarios y sociedad civil quienes manifestaron su preocupación por el impacto negativo en sus ingresos de hasta un 40% debido a la probable cancelación del puente que conectaría a la ciudad de Caléxico con Mexicali bueno aquí como que se desbarraron ahí en el Congreso porque no es o sea dice dice la redacción debido a la probable cancelación del puente que conectaría la ciudad de Caléxico con Mexicali no la cancelación del puente que comunica a Caléxico bueno ahí sí con el centro de Mexicali pero la conexión a Mexicali iba a seguir pero la entrada sería aquí como le digo a usted por la calzada de los presidentes o como comúnmente lo conocemos como el río nuevo y bueno además el temor prevalece de que el centro histórico de la ciudad se aísle por completo y bueno pues ahí sí si no hay una entrada directa de la salida de la puerta internacional nueva que se va a construir o que se está construyendo bueno pues si podía si ya están refregados ahí mis amigos los comerciantes del centro histórico ahora sin el flujo de personas a pie y personas en vehículo de motor tanto de salida como de entrada pues igual y si es el este el golpe el tiro de gracia no y fíjense que en la reunión esta que hace referencia esta información en el sentido de que ahí este también del lado de Caléxico hay muchos este comerciantes o dicen ellos allá de que están agrupados en sus cámaras en sus organizaciones que también están pegando el grito en el cielo porque al suprimir la actual garita y pasarla hacia bueno pues no sé y bueno son también por las condiciones orográficas no porque este no se viera bien pero me parece que si también como aquí sucede que hay una hay una una onda nada lo que es el río nuevo también del lado de Estados Unidos existe entonces eso como que separa el centro o el centro tradicional de toda la vida tanto de Mexicali como el de Caléxico del lugar en donde se va a construir la nueva garita entonces ellos también temen de que eso les va a perjudicar a los comerciantes de allá entonces este pues si hay esta preocupación pero al parecer porque incluso decían una propuesta que estaban haciendo ahí algunos comerciantes eran el sentido de que se mantuvieran las dos puertas internacionales pero obviamente esto implicaría tanto para el gobierno de Estados Unidos como para el gobierno mexicano tener personal doble o sea tener de guardias fronterizos de de aduanas y de todas las autoridades que normalmente están ahí este cuidando este los gringos allá de su lado y los mexicanos de este pues debería duplicar el personal entonces quien sabe si se hiciera no dice no lo están cancelando pero el hecho de que dejen a un mediano plazo se pospuso puede ser desde unos hasta 30 años y la afectación a toda la parte este de Mexicali sería muy importante hay estudios que ha realizado CETIS Universidad que hablan que en 2018 podría el turismo médico generar una derrama económica de 200 millones de dólares 100 millones de dólares generando en los algodones y 100 millones en la zona centro precisó si se lleva a cabo este paso de desnivel o el puente que conectaría Caléxico con la avenida Madero avenida Cristóbal Color la siguiente vialidad próxima para la gente que viene de Estados Unidos sería la calzada independencia provocando una flexión a todo el sector comercial desde médicos hoteles restaurantes y todo lo ubicado en la zona manifestó no pero yo creo que antes de la independencia está la avenida que avenida en la que está ahí el director de ahí de donde está la línea ahí por el río nuevo hay una que sube ¿no? pero digo hacia el centro este porque el asunto es de que cancelan la entrada por la que conocemos la que está actualmente funcionando y todo se vendría para acá pero dice aquí según el diputado Núñez que para entrar al centro histórico se tendría que ir hasta calzada independencia pero no necesariamente ¿no? podría ser ahí por el Braulio Maldonado también hay una entrada ¿no? ahí sería cuestión de que se hiciera un retorno o se hiciera algo para para que con comodidad la gente este pues hay hay un camellón en medio bueno todos los camellones son en medio hay un camellón en donde este pues ahí hacer alguna gasa alguna espuela alguna un distribuidor vial alguna cosa pero ya de este lado que esa podría ser la otra la otra parte pero bueno en fin el asunto es de que pues tienen temor los comerciantes de que se vayan a morir ahora mire en el caso de los médicos pues el que viene consulta pues viene consulta ¿no? o sea no es de que hay este acabo de entrar a México yo ciudadano gringo toco madera ojalá eso nunca me pase este o bueno los ciudadanos gringos ¿no? o los los que están allá los que viven allá y que por razones de que el tipo de cambio lo que usted guste y mande pues le sale más barato venir al dentista al oculista a un médico general en fin entonces por eso es el desarrollo ¿no? de tantos consultorios aquí pegados a la a la a la frontera y eso ocurre en todas las ciudades fronterizas y bueno el asunto es de que este no es de que vaya yo pasando por la avenida madero y de repente veo ahí ah dentista ah me voy a arreglar los dientes pues no digo pues ya lo hace uno planeado hace su cita en fin etcétera ¿no? entonces bueno esa es otra otra consideración que habría habría que ver de que si ya se canceló eso bueno de qué manera se les puede facilitar el paso del río nuevo hacia el centro de la ciudad ¿no? esa podría ser los restaurantes pues sí puede ser que tengan mucho de su de su este de su flujo de de consumidores tenga que ver mucho con con los que pasan por ahí de manera fortuita o de manera casual ¿no? y bueno pues se explicó que la garita centro es y ha sido históricamente una de las principales puertas de entrada al estado pues sí su relevancia para la ciudad de mexical y va más allá de un entendimiento económico o una perspectiva migratoria agregó que representa desarrollo convivencia social unidad pues alrededor de esta se ha construido el legado de la capital visto en sus comercios edificios centros de convivencia y en época reciente un boom derivado de la alta concentración de instituciones médicas pero bueno yo aquí sí difiero un poco del señor diputado este de Núñez Jorge Eugenio Núñez Lozano porque este no es un boom nuevo esto ha sido pues yo creo que desde hace mucho desde siempre o cuando yo desde que me acuerdo es este incluso allá en los algodones es este dentista 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 australmólogo 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 no es decir uy pues aquí en mexical y van mucho no es que vienen de allá le digo a usted por la paridad peso dólar pues le sale más barato venir y atenderse los dientes este ponerse frenos brackets o lo que se pongan o venir y grabarse unos anteojos ¿no? y bueno pues en este mismo sentido anunció que hará lo conducente para gestionar en las instalaciones que Indavín en gira de trabajo que tiene programada para la próxima semana la Ciudad de México con la finalidad de sensibilidad a las autoridades del gobierno federal sobre la importancia para el desarrollo económico y cultural de esta zona que dio vida a Mexicali la capital de Baja California bueno pues este ojalá y estas gestiones lleguen a buen puerto por beneficio por este que todo salga bien para los comerciantes de la zona centro pero a mí se me hace que ya es a destiempo y pues ya veo ahorita el presupuesto en seguridad en salud en todos los rubros en unos recortes bárbaros ahí en el presupuesto ¿no? los salarios de la alta burocracia están intocados eso sí hay que decirlo pero bueno este entonces yo creo que ya es una gestión a destiempo mire ya para despedirnos y agradecerles el favor de su atención déjenme platicarle que los integrantes de la comisión de régimen de partidos políticos y financiamiento del instituto estatal electoral de baja california aprobaron el informe del balance de bienes y recursos remanentes que presentó el interventor de procedimientos de liquidación del patrimonio de los dos partidos políticos locales quienes no obtuvieron el 3% de la votación válida emitidas en las elecciones locales ordinarias 2015-2016 en sesión de dictaminación se presentaron los proyectos de dictamen 70 y 71 en el que se recordó que el 19 de diciembre de 2016 el consejo general aprobó dictamen número 36 y 38 respectivamente relativo a la declaratoria de pérdida de registro como partido político local del partido municipalista de baja california y el humanista de baja california ante el instituto estatal electoral del estado de baja california durante la sesión se precisó que en los informes se realizan una recapitulación de las actuaciones realizadas en desahogo del procedimiento de liquidación contenido etapas desde designación del interventor el aviso de inicio del procedimiento de liquidación a partir de cuentas bancarias la relativa al procedimiento de recepción de solicitudes de reconocimiento de los trabajadores y acreditación de los otrora partidos así como relacionado con la publicación lista provisional y definitiva de créditos a cargo de patrimonio del partido y bueno pues pues quiere decir que ahora sí ya ya este las cuentas los activos todo ya quedaron ahora sí que se les quitó el registro porque no alcanzaron el 3% el humanista y el y el municipalista de Baja California y ya fueron liquidados y ahora sí pues ahora sí que ya descansen en paz estos dos partidos políticos mire usted de esta manera llegamos a la parte final de este resumen informativo no sin antes agradecerle a usted el favor de su atención al mismo y el día de mañana si Dios lo permite nuevamente estaremos con ustedes no sin antes recordarles que este programa es patrocinado por Ana Promex Ana Promex es una organización que lo apoya a usted para que proteja su vehículo de motor que es su patrimonio familiar y todo esto dentro de los límites de la ley Ana Promex tiene varias sucursales aquí en Mexicali y bueno por eso mismo le presentamos los teléfonos aquí en pantalla para que si usted gusta marque los números que aquí le presentamos y pueda usted concertar una cita pedir información para proteger su vehículo dentro de los límites de la ley y bueno usted se informe de todos los beneficios que le otorga hacer parte de Ana Promex sobre todo proteger su vehículo de motor en contra de cualquiera pues embate ahí que le quiera hacer la autoridad indebidamente bueno pues ahí lo apoyan a ustedes y bueno pues les agradezco muchísimo el favor de de su atención y bueno pues también déjeme dar rápidamente a Manuel Omení a Lucy Olalde Georgina Longar Sergio Valdezpin Oscar Armenta Andrés Gallegos Jesús Carrillo Pedro Martínez Irwin Contreras Donacio Dioniso Martínez Abismael Cifuentes Juan José Wal Oscar Valdés Carolina Rodríguez Efraín Macías Mario Gamboa José María Rosas y bueno pues los que dije también hace un momento gracias gracias que nos vieron aquí y bueno si no nos vio todo el programa pues lo puede ver ya en la grabación que queda aquí en el portal del Sistema Digital de Noticias Mexicali que tenga usted una excelente tarde y si Dios lo permite el día de mañana nuevamente con ustedes en este resumen de Noticias 3033 a través del Sistema Digital de Noticias buena tarde buena noche Noticias Relevantes Noticias Relevantes Contenido de Análisis De Cara a la Sociedad Baja California en la Mira 3033 no te lo pierdas Sistema Digital de Noticias 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 de Shell de Fuentes de la Autonomia Correcta ¿Verdad? Gracias por ver el video.